7.54 minutos de la mañana ya me encuentro en compañía de Ángel Tortolero, analista internacional, dándole las gracias por supuesto a clase 91.5 FM que se conecta con nosotros desde el estado Aragua y Latina 102.1 en el estado Miranda en el eje de Guarenas Guatírez, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, poco tiempo pero mucha información que compartir y es precisamente acerca de esta quizás cumbre exprés que fue, se le dice exprés porque muy poca información se tenía de que se iba a desarrollar quizás por la difusión, pero bien puntual lo que es el llamado nuevamente a la región, el nuevamente elevar las voces, fijar posición, temas sanciones, el tema de Petrocaribe. Bueno, rápidamente, la cumbre del Alba se celebra con mucha regularidad y esta vez convoca con una agenda particular, la primera, la agenda es primero como elaborar lo que va a ser la agenda 2030, que no es la misma agenda 2030 de la ONU, aunque depende una de otra en cuanto a los objetivos generales. Segundo, fijar posición sobre lo que está sucediendo en América Latina, vimos allí no solo la cumbre de los presidentes, sino la cumbre de los pueblos, la cumbre de los intelectuales y artistas en defensa de la humanidad, donde tuve la honra de estar presente, allí nos convocamos porque es urgente el llamado, en vista que la ultraderecha recarcitrante, asesina y depredadora, está tomando espacio producto de una crisis provocada por el mismo sistema, provocada por los mismos actores. ¿Y quiénes son esos actores? Estados Unidos, la Unión Europea y el Reino Unido, quien provoca una gran crisis en cada uno de nuestros pueblos, nos hace y hace posible que esta ultraderecha toda la posición entre ellos, Millet y el presidente de Uruguay, el de Paraguay, el presidente de Chile, Perú, cuando uno ve ese casquillo que está formándose en la parte sur del continente, pues se disparan todas las alarmas, no porque creamos o queramos que solamente un pensamiento domine el mundo, que sea el socialismo, no, yo soy socialista, pero yo quiero que quien malverse también sea democrático y venga a mí, o venga acá, o venga al país a discutir política, no a imponer medidas que en fin y al cabo van en contra, en detrimento del bienestar social de los pueblos. El que no me crea que mire Argentina la noticia de hoy, el que no me crea que vea Paraguay, que vea Uruguay, que observe en Chile, el que no me crea que recuerde a Bolsonaro en Brasil, y es una cosa que de verdad, de verdad nos llama la atención a toda la humanidad. El tercer, la tercera gran, el gran objetivo allí es la construcción del mundo plurientico multipolar. Nosotros nos abocamos a formar, a formular un mundo más democrático, un mundo más democrático, un mundo con más tolerancia, independientemente de las posiciones que tengamos en cuanto a la visión orgánica de cómo construir ese país, de cómo hacer política. Sin embargo, bueno, vemos como los Estados Unidos de Norteamérica, Reino Unido y él, y la Unión Europea insisten en colocar una sola dimensión del pensamiento, o sea, un pensamiento único. Aquello que acusaba a la ultraderecha venezolana y la incipiente derecha venezolana, diciendo que es que el chavismo quiere un pensamiento único. No, el pensamiento único lo quieren ustedes. ¿Cuál es el pensamiento? Adorar a Mickey Mouse, a Walt Disney, seguir metido en los telefonitos viendo a veces cosas banales que no tienen ningún sentido, ser víctima de los embates de las guerras provocadas para subir y bajar los precios del petróleo, vivir lo que se vive hoy en día en gas, en Palestina, que también es otra de las cosas que condenó el ALBA y se fijó oposición. Venezuela tiene elecciones el 28 de julio, el candidato de la patria es el presidente Nicolás Maduro, indudablemente, la oposición no termina de organizarse y ya andan rumores de desestabilización, de desconocimiento de las elecciones, como que si el país fuera culpable de que una oposición no tenga ni proyecto, ni programa, ni plan, ni nada, simplemente derrocar al chavismo, o sea, al líder de Maduro como sea. Y eso también fue el tema en el ALBA. Así es, y se habla también del tema de las sanciones, nuevamente Estados Unidos ha elevado el tema de implementar o de reforzar el tema de las sanciones, también hablamos de lo que es la solicitud que ha hecho el presidente Nicolás Maduro ante la ONU de volver nuevamente a Venezuela, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha hablado y ha expresado y fijado oposición con respecto al levantamiento de las sanciones hacia Venezuela. Las relaciones internacionales siempre son como las relaciones entre todo tipo, o sea, las de marido y mujeres. Tenemos una discusión, estamos en desacuerdo en la mayoría de las cosas, pero sin embargo siempre hay un punto donde podemos coincidir y sobre esa base construir de cara al futuro. Eso es que el presidente Maduro está pidiendo la ONU que bueno, nosotros nunca hemos negado a los organismos internacionales, de hecho tenemos el embajador Moncada que es embajador permanente entre las organizaciones de Naciones Unidas. Nosotros, el único órgano multilateral con el cual hemos roto es con la OEA porque es una intelequia, es una cosa que no sirve para nada, es un ministerio de colonia que a donde interviene hay un golpe de Estado inmediatamente, si no recordemos lo que pasó en Bolivia o lo que está pasando en el continente. Fíjense, nosotros tenemos unas relaciones internacionales abiertas y plurales con el mundo entero. Venezuela tiene relaciones con las tres cuartas partes del planeta, incluyendo los Estados Unidos de Nuestra América y las sanciones no es más, sino que un manejo que a veces uno lo mira con sospecha, como un manejo especulativo y económico. Eso es que según la clase de la 44 yo me reservo el derecho a los Estados Unidos de Nuestra América de decir quién o quiénes pueden invertir o no invertir en el petróleo venezolano, por ejemplo. Sin embargo, hay que reconocer que el presidente Nicolás Maduro Moro ha abierto las puertas de Venezuela de par en par y hoy en día son muchas las inversiones que vienen y que están llegando al país para no solo en materia petrolera, sino en agrícola, la pecuaria, desarrollo... Tecnológico. Tecnológico, todo esto. Nosotros lo que sí le pedimos a los Estados Unidos respeto. Le pedimos respeto. Ya entendemos que Biden está entrampado, entendemos que el presidente Biden tiene la pelea perdida con Donald Trump, que ese es un pueblo analfabeto políticamente hablando, es un pueblo analfabetizado, un pueblo atacado, miserablemente atacado todos los días, un pueblo que tiene 60 millones de adictos a las drogas, 45% de desempleo y sigue especulando con aquella promesa del American Wild Life, que es el modo de vida americano, que cuando la gente llega ya se da cuenta que no es ningún modo de vida, que es el modo de no vida. Entonces, bueno, nosotros no nos metemos en ese asunto. Lo que le pedimos es respeto. Además, Estados Unidos depende del petróleo venezolano por la sencilla razón que es el único que tiene a tres, cuatro días y además nos robaron o nos están robando unas refinerías importantes que solo funcionan, solo procesan petróleo venezolano. Entonces, bueno, esto es un tema que le conviene. Biden, al fragor de la campaña electoral interna de Estados Unidos, no puede verse débil frente a un Donald Trump que amenaza con acabar el planeta entero para gobernar. Pero eso es un tema de los norteamericanos y ojalá se quede dentro de Norteamérica y no siga inventando guerras en Ucrania, en Asia Occidental o en el Medio Oriente, como le llaman ellos, en el África y en Venezuela mucho menos. Muchas gracias, de verdad, por acompañarnos este poco tiempo, pero muy interesante, por supuesto, las ópticas que puede apreciar el venezolano. Ángel Tortolero, analista internacional, saludamos y despedimos esta emisión de primero. Es noticia, por supuesto, a la gente del Estado de Aragua a través de clase 91.5 y Latina 102.1 y, por supuesto, a través de arroba noticias canal y arroba dulce feliciano. Tenga bonito lunes. Gracias. Gracias.